Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Estamos acá hoy con Matías Esbodio de Argentina, de Santa Fe. Agradecemos a la gente que está presente, también a quienes nos están acompañando por el canal de YouTube y que posteriormente esto estará subido en el canal de la Facultad y también de El Cram en la misma red social. Básicamente, Matías Esbodio es licenciado en Ciencia Política, es doctorando en Estudios Sociales por la UNL de Santa Fe, Argentina. Se encuentra transitando una beca doctoral de investigación en el CONICET, que es como uno de los organismos más prestigiosos de aquella república, y pertenece al Instituto de Humanidad y Ciencias Sociales del Litoral. Su labor investigativa indaga los vínculos entre instituciones, política y diversidad sexogenérica desde una doble perspectiva, que atiende tanto a la capacidad de las instituciones para afectar a las personas LGBT+, como así también a las estrategias que esta población desarrolla para habitar en las instituciones. Recordar que su presencia se da gracias a un intercambio con AUGM, y básicamente también de que se da en el marco del programa de género, sexualidad, salud reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud, y más específicamente se ancla en el Centro de Referencia Amigable, servicio CRAM. Bien, dicho esto, les vamos invitando ya desde el momento este a la conferencia del próximo lunes, que se da en el salón de acto de forma presencial, y por el mismo canal de forma virtual, a las 18 horas. Así que, de mi parte, me retiro, y les dejo con el invitado académico visitante, Matías Esbodio, no sé si está compartida la pantalla ya, Matías. En el Zoom, donde dice allá, en la lucecita verde, de Facultad de Psicología, ¿Te apretó acá? Sí. Compartir pantalla, y allá, clase del giro. Muy bien, entonces ahora sí, le dejamos con Matías. Bueno, qué decir, gracias por tanta introducción. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están acá, también, bueno, agradecerle a Gonza por esta invitación y por esta presentación, y también a la universidad por el espacio. ¿De qué vengo a hablar yo? ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesan, como contaba recién Gonzalo, los vínculos entre las instituciones, la política y la diversidad sexogenérica. me interesa ver cómo las instituciones tienen la capacidad de impactar sobre la vida de esta población, pero también me interesa ver cuáles son los caminos que esta población, que la población LGBT, construye, diagrama estratégicamente adentro de las instituciones para poder habitarlas, para poder apropiarse de las instituciones, para poder también transformarlas. En esta charla me gustaría hablar sobre la perspectiva del giro afectivo y presentarla como una perspectiva teórica que nos permite pensar a la diversidad sexogenérica en la escuela. Y quiero decirles que sin lugar a dudas hoy vamos a romper toda frontera disciplinar porque ustedes van a escuchar a un politólogo que investiga la escuela hablando sobre las emociones en una facultad de psicología. ¿Qué hace gente de psicología escuchando a un politólogo hablar sobre las emociones? Es una pregunta que les voy a dejar a ustedes porque yo la respuesta la verdad no la tengo todavía. Pero bueno, creo que a lo largo de la presentación esto que ahora parece un poco desordenado va a cobrar alguna lógica. Yo creo que un politólogo algo sobre las emociones va a poder decir. Espero. Al menos abrir nuevas preguntas por lo menos. Bueno. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. ¿Cómo pasó la próxima? ¿La barra acá? Estamos lidiando con la tecnología pero como nunca antes. Ahí está. Bueno. ¿Qué es el giro afectivo? Resulta ser que hacia los años 80 al interior de las ciencias sociales empieza a haber una proliferación de investigaciones. Hay investigaciones empíricas también reflexiones teóricas donde se empieza a pensar mucho cuál es el rol de la emoción al interior de ciertos fenómenos sociales. La emoción se transforma para las ciencias sociales en una dimensión analítica. En primer lugar lo que podríamos decir es que no es una dimensión analítica nueva. Ya la sociología la antropología venían reflexionando sobre las emociones antes del giro afectivo. ¿Qué tiene de diferente específicamente el giro afectivo que podemos hablar de la existencia de una perspectiva teórica distinta a las producciones anteriores? Bueno lo diferente del giro afectivo es desde dónde despega y se solapa un poco con los estudios feministas y los estudios queer. Esta es la particularidad que tienen las reflexiones que surgen desde el considerado giro afectivo. Se solapan con el feminismo y con los estudios queer. Bueno frente al giro afectivo lo primero que surgen son algunas resistencias al interior de la academia de las ciencias sociales o algunas algunas críticas. Vamos a ir viendo ahora cuál es el objetivo un poco de de las reflexiones del giro afectivo y por qué también empiezan a surgir críticas. ¿Qué tratan de hacer las ciencias sociales? Pensemos en disciplinas como la sociología la ciencia política también la filosofía política pienso tratan de identificar regularidades en las prácticas y en los discursos. Entonces la primera crítica hacia el giro afectivo ¿cuál va a ser? ¿Cómo puede ser que las emociones una emoción que es algo totalmente una experiencia subjetiva o el prejuicio por lo menos nos indica que una emoción es una experiencia subjetiva es una experiencia interna es una experiencia sumamente individual? Entonces la crítica va a decir ¿qué podría la sociología decir la sociología que busca identificar regularidades? ¿qué podría decir sobre las emociones? Si la emoción es una experiencia totalmente interna parece que es como intransferible el sentir. ¿de qué serviría en una investigación empírica que se desarrolla desde las ciencias sociales que se desarrolla por ejemplo desde la ciencia política contemplar a las emociones como una dimensión analítica? ¿qué valor podría aportarle pensar a la emoción como una dimensión analítica en una investigación con estas características? O por ejemplo si nosotros estamos observando una institución como observo yo por ejemplo estamos observando la escuela ¿qué valor podría aportarle una investigación que se desarrolla desde la sociología o desde la ciencia política o incluso desde la antropología? ¿qué valor podría aportarle contemplar las emociones adentro de la escuela? O si estamos observando por ejemplo un grupo un partido político un sindicato un movimiento social ¿qué importancia tiene la dimensión afectiva en la dimensión afectiva o la emoción como dimensión analítica en estos fenómenos? Van a poder apreciar que utilizo la palabra emociones y la palabra afectos giro afectivo o giro emocional también llamado como sinónimos ¿no? se solapan esos dos términos bueno vamos a ir viendo ahora que el giro afectivo trata un poco de responder a estas críticas y propone formas alternativas de pensar a la emoción en relación a los fenómenos sociales por ejemplo el giro afectivo nos va a proponer atender a los contextos en los cuales los contextos que enmarcan el surgimiento de una emoción en qué contexto se produce una emoción específica la emoción posee un contexto posee un espacio posee un tiempo específico en el cual sucede una coyuntura histórica en la cual emerge en el momento en el cual una emoción surge hay un cierto un cierto estado de las relaciones de poder que también están condicionando la respuesta afectiva de determinado individuo o de determinado grupo entonces el análisis de las emociones nos van a decir autores y autoras del giro afectivo nos va a permitir observar o al menos tener un segundo análisis de las normas sociales que están vigentes en ese contexto en el cual una emoción surge entonces si yo de repente analizo una emoción en el contexto de la escuela esta emoción la estoy viendo en un grupo o la estoy viendo en un individuo quizás a través del análisis de esa emoción a través del análisis de la dimensión afectiva de esa institución puedo acceder a ciertas normas sociales que están vigentes al interior de esa institución que de otra forma no podría haber accedido otra característica que tiene el giro afectivo es que no solamente va a hablar de las emociones de lo que podríamos considerar en principio los objetos de estudio yo estoy observando la escuela o estoy observando un grupo de estudiantes dentro de una escuela no solamente el giro afectivo nos propone pensar en las emociones de aquello que observamos aquello que investigamos nuestro tema de interés sino que también el giro afectivo propone reflexionar sobre cuáles son las emociones de los investigadores y las investigadoras es decir de la persona que está observando es cada vez más habitual encontrarnos artículos metodológicos ensayos también cuyo principal tema de interés son las emociones de quien está investigando en realidad entonces esta también es otra novedad que trae el giro afectivo qué le pasa al investigador qué siente el investigador qué emociones tiene cuáles son cómo registra esas emociones cómo su trayectoria de vida condiciona de una forma u otra su investigación no obstante el giro afectivo podríamos decir que no acontece solo en el espacio académico de las ciencias sociales sino que también somos un poco testigos de un gran protagonismo de las emociones en la cultura estamos en un mundo convulsionado donde las emociones y las expresiones emocionales sobre todo han cobrado gran protagonismo en la esfera pública son muy intensas ahora estamos constantemente hablando probablemente todos nosotros todas nosotras nosotres estamos constantemente hablando sobre la inteligencia emocional sobre la responsabilidad afectiva hay nuevas normas sobre las emociones hay nuevas formas hay nuevas normas que nos indican cuando somos tóxicos cuando no somos tóxicos si tenemos un vínculo saludable si no tenemos un vínculo saludable y estamos constantemente reflexionando sobre eso en los últimos 20 años una explosión de reality shows que justamente lo que hacen es poner a la emoción en el centro de la cámara los medios de comunicación nos han puesto la emoción ahí casi parece que prendemos la televisión y la podemos tocar a la emoción está materializada es tangible la cultura new age de que nos están hablando constantemente tenés que cuidarte tenés que quererte tenés que amarte de nuevo la emoción un gran protagonismo de discursos que circulan sobre todo entre jóvenes que hablan de las emociones y de cómo tenemos que sentirnos o de cómo sería correcto que nos sintamos entre jóvenes también sobre todo vemos una fuerte manifestación de la emocionalidad en las redes sociales y hay una constante publicidad de la vida que antes era considerada íntima hay ciertas partes de nuestra vida que antes eran íntimas y ahora gracias a las redes sociales se han transformado en totalmente públicas o al menos parcialmente públicas y además ahora todos poseemos o empezamos a poseer un montón de conocimientos químicos también sobre las emociones todos sabemos que es la dopamina sabemos que es la serotonina el cortisol si lo tenemos bajo si lo tenemos alto que el clonacepam para qué sirve cuándo tengo que tomar diacepam si te tomás 2 qué pasa se te baja la serotonina bueno qué hay que hacer si hago deporte se me sube la serotonina si consumo no sé qué sustancia entonces se me baja después en la semana tengo que compensar porque ahora tengo poquita realmente yo empecé a reflexionar bueno estamos en un mundo que está un poco convulsionado por la emoción y las emociones de repente son un poco protagonistas además de este protagonismo de las emociones somos testigos de un proceso testigos y a mí también me gusta a veces decir protagonistas de un proceso de politización de lo íntimo ¿por qué digo protagonistas? porque también muchos de nosotros probablemente somos militantes o vehiculizamos tratamos de vehiculizar los derechos basados en en la orientación sexual y en la identidad de género entonces ¿por qué digo ¿por qué digo que somos un poco protagonistas de eso? ¿un poco protagonistas de qué? de un proceso de politización de lo íntimo ¿no? de repente hay una una desprivatización de la intimidad y esta intimidad está profundamente politizada el movimiento de la diversidad sexual el movimiento de mujeres el feminismo ¿de qué nos vienen a hablar? bueno están haciendo un poco eco de feministas clásicas como Kate Millett que venían diciendo que lo personal es político ¿no? lo que pasa dentro de mi casa también es político dentro de mi casa también opera el poder también hay relaciones de poder que afectan la vida íntima y esto de repente se está desprivatizando y estas cuestiones lo que hablo yo de lo que sucede en los medios de comunicación en las redes sociales también a nivel movimientos sociales a nivel político a nivel también de política pública porque hay políticas públicas que comienzan a normar esos aspectos de nuestra vida por reclamo de los mismos de los mismos movimientos estos dos como mojones de reflexión que yo pongo evidencian al menos una transformación en la diferencia que hay entre lo público y lo privado ¿no? nosotros solemos tener un prejuicio como que existís una dimensión de lo público y una dimensión de lo privado que están perfectamente separadas la una de la otra esta medida pública esta medida privada y estas fronteras si no están rotas por lo menos ahora están un poco difusas y lo público y lo privado es profundamente contextual dentro del giro afectivo surgen conceptos como por ejemplo la intimidad pública que nos invita un poco a reflexionar sobre la ruptura de estos límites entre lo público y lo privado sobre todo en los medios de comunicación en la cultura en las redes sociales estos límites no son claros y dependen mucho del contexto ¿por qué digo yo que los límites entre lo público y lo privado dependen del contexto? pues si yo estoy en mi casa en mi casa un espacio privado pero yo todos los días subo fotos de mi casa a Instagram de repente deja de ser un espacio privado un espacio que es íntimo ahora suponemos que hay una persona trans que está atravesando un proceso de transición y decide comunicarlo por YouTube y sube videos de YouTube mostrando paso a paso todo lo que va sucediendo en su proceso de transición y cómo va cambiando su voz y cómo va cambiando su cuerpo y cuáles son las transformaciones que va atravesando y esto lo comparte con otras personas trans y conforma comunidad entonces de repente esto que en principio se esperaba o el prejuicio nos indica que va a ser un proceso íntimo sumamente privado interno se transforma en algo público y se transforma también en algo político entonces estos son algunos de los efectos que podemos ver del protagonismo que tienen las emociones en la cultura en este momento ahora volviendo un poco al giro afectivo me gustaría hablar sobre las teorías de la emoción cómo desde el giro afectivo se han hecho ciertas críticas a teorías previas disponibles para pensar las emociones acá la tenemos a Leonora Fuch una investigación investigadora y ella nos dice bueno las teorías sobre la emoción las podemos pensar de dos formas le dice por un lado tenemos las teorías llamadas antintencionales anticognitivas teorías prediscursivas son teorías que dentro de las ciencias sociales están disponibles para pensar la emoción según estas teorías las primeras estando a este lado antintencionales la emoción no posee una intención la emoción es una experiencia interna del individuo hasta incluso algo corporal la emoción es como algo que sentimos solamente por el simple hecho de ser seres humanos es prediscursiva es anticognitiva es decir no implica ningún proceso de socialización no implica ningún proceso de aprendizaje la emoción emerge ebuye es como algo que visceral que nace desde adentro totalmente inexplicable que sentimos por el simple hecho de ser seres humanos esa es una teoría un cuerpo de teorías que están disponibles estas teorías han sido muy influenciadas por la neurobiología que bueno la neurobiología también que piensa que la emoción es un poco el resultado de un montón de químicos que están adentro del cerebro y nuevamente es algo anticognitivo ¿a qué me refiero con que es anticognitivo? a que la emoción surge adentro de nosotros porque suceden una serie de conexiones químicas en el cerebro y que no guarda ningún tipo de relación con las interacciones sociales que tenemos alrededor es decir nosotros sentimos tan emoción no porque aprendemos que tenemos que sentir esa emoción en determinado momento me caigo en la calle siento vergüenza bueno siento vergüenza porque sucedió algo en mi cerebro y esa vergüenza salió de adentro mío no porque de repente aprendí que cuando me caigo tengo que sentir vergüenza y ahí ya estoy dando un poco la pata a las otras teorías las otras teorías piensan a la emoción como un fenómeno social y son teorías dentro de las cuales podemos dentro de las cuales está el giro discursivo teorías que piensan o intentan articular el discurso lo social la sociedad e incluso el cuerpo para pensar a la emoción estas otras teorías se proponen pensar los efectos los efectos políticos sobre todo que tienen las emociones estas son investigaciones que piensan un poco como un fenómeno social implica en realidad ciertos procesos cognitivos ciertos procesos de aprendizaje que acaban determinando emociones específicas aquí podríamos nombrar autoras como por ejemplo Saramet que vamos a pensar voy a presentarles en algunos instantes entonces ahí Donada Fudge nos plantea dos preguntas primero nos dice la emoción ¿es solo una reacción corporal? claramente estas dos preguntas ¿qué van a tratar de hacer? van a tratar de discutir con el primer grupo de teorías las antiintencionales las teorías que tratan de pensar a la emoción desde la neurobiología dice ¿la emoción es solamente una reacción corporal? ¿es algo que surge adentro de nosotros por el simple hecho de ser seres humanos? y ella plantea ¿realmente hay una diferencia entre lo emocional y lo cognitivo? ¿hay una diferencia entre la emoción y un proceso de aprendizaje como cualquier otro proceso de aprendizaje yo aprendo algo en la escuela o yo aprendo algo de mis padres ¿realmente la emoción es solo corporal o implica un proceso? esa es la primera pregunta que ella plantea entonces bueno claramente las posturas antidiscursivas las teorías antidiscursivas van a tratar de rechazar en una estrategia por rechazar la racionalidad moderna van a reclamar que la emoción no puede ser normada por lo social la emoción es algo que surge dentro de nosotros no puede ser normada por lo social es algo incontrolable no puede ser racionalizada la emoción es decir el cuerpo social el contexto social no puede condicionar nuestras emociones nosotros sentimos lo que sentimos porque lo sentimos sería un poco así y entonces Leonardo Furt dice bueno pero acá hay un problema dice ella si nosotros estamos entronizando a la emoción de esta forma detrás de esta entronización de la de la emoción como algo que que surge de adentro de nuestro cuerpo se esconde un deseo que es separar la emoción en realidad de otra cosa separar la emoción de los hechos objetivos como si en el mundo existiesen dos cosas la emoción que es algo subjetivo incontrolable que le pasa a los seres humanos unas reacciones químicas en el cerebro y los hechos objetivos que son hechos la verdad indiscutibles como que Leonardo Furt nos vuelve a un poco a esta discusión y nos dice acá hay un problema en cómo estamos pensando las cosas porque sabemos que los hechos objetivos no existen sabemos que los hechos son interpretaciones hay una serie de interpretaciones disponibles entonces la segunda pregunta que ella plantea nuevamente para discutir con estas teorías es el discurso y el afecto son excluyentes ¿no? porque decimos que un grupo de teorías son prediscursivas es decir que la emoción no guarda ningún tipo de relación con el lenguaje ¿no? entonces dice el discurso y el afecto son excluyentes ¿qué diferencia al discurso de la emoción si ambos se manifiestan mediante el lenguaje? entonces ahí ella lo que propone en realidad es que el discurso y las emociones son co-constitutivos ¿por qué? porque nosotros ¿qué sabemos? que el lenguaje no sabemos que el lenguaje es performativo ¿qué quiere decir esto? que el lenguaje no refleja al mundo sino que el lenguaje crea al mundo que nos rodea ¿no? por fuera de nosotros no existe nada si nosotros no lo nombramos si no le ponemos nombres a las cosas las cosas no existen si no le ponemos nombre a la mesa no le ponemos nombre al árbol las cosas no existen aquello que nosotros no nombramos no existe entonces no hay hechos por fuera del lenguaje no existen cosas por fuera del lenguaje que tenemos los seres humanos justamente esta es la función performativa del lenguaje ¿no? fuera de la dimensión simbólica de los seres humanos no existen las cosas entonces si nosotros estamos de acuerdo en eso las emociones y el discurso se co-constituyen porque las emociones también se transmiten mediante el lenguaje ¿no? no son excluyentes entonces si nosotros sabemos que el lenguaje hace cosas ¿no? porque es decir nosotros hablamos y creamos el mundo que nos rodea nosotros al hablar le ponemos nombres a las cosas y eso tiene un efecto vamos creando las cosas que nos rodean le ponemos un nombre a la mesa le ponemos un nombre al árbol un poco la propuesta de Leonard Fudge es decir bueno si este es el efecto del lenguaje y el lenguaje se co-constituye con la emoción ¿cuál es el efecto de la emoción? cuando yo enuncio una emoción cuando yo nombro una emoción ¿qué efectos tiene esto? y eso es un poco lo que va a tratar de responder Sara Ahmed Sara Ahmed también reflexiona sobre las teorías de la emoción y piensa otros dos grupos otras dos formas de pensar a las teorías de la emoción las teorías de las teorías disponibles dentro de las ciencias sociales para pensar las emociones previas al giro afectivo y ella identifica dos dice podemos pensar a la emoción dice hay un grupo de teorías que son el modelo adentro hacia afuera son las teorías de la interioridad emocional es decir la emoción es algo que está adentro mío y que yo lo saco para afuera lo externalizo me siento triste digo que me siento triste la emoción es algo que yo tengo adentro lo saco para afuera el otro modelo es el modelo afuera hacia adentro que es el modelo de la implantación emocional es más un modelo de la sociología de la antropología ¿qué cuál es? es la sociedad te enseña cómo te tenés que sentir en determinadas situaciones en esta situación tenés que sentir vergüenza en esta situación tenés que sentir felicidad esta situación amerita que vos sientas tristeza y es el modelo de la implantación emocional el cuerpo social a través de las instituciones y de las diferentes instancias y procesos de socialización te inyecta un conjunto de conocimientos sobre cómo hay que sentirse en determinadas situaciones entonces Sara Medec dice yo voy a criticar los dos entonces dice que que en realidad no está de acuerdo con ninguno de los dos modelos y plantea dos críticas dice en primer lugar dice ambos modelos piensan que la emoción es algo que el individuo tiene como si la emoción fuera una posesión es algo que los individuos tenemos adentro o así sea que nos lo inyecta la sociedad que nos enseñan mirá te caíste en la calle tenés que sentir vergüenza bueno la vergüenza es algo que el individuo tiene la emoción es algo que el individuo tiene como si fuera una posesión ¿no? entonces Sara Medec va a proponer un modelo alternativo la segunda crítica que hace es ¿existe realmente una adentro y una afuera? ¿por qué? porque como vemos los dos modelos así sea el modelo emoción adentro que externalizo o emoción en el cuerpo social que me inyectan emoción que la sociedad me enseña los dos modelos presuponen la existencia de una adentro y una afuera o sea presuponen que hay una adentro del individuo y que hay una afuera que es una afuera colectivo que es una afuera social el adentro y el afuera es es una presuposición ¿no? primero existe el adentro y el afuera del individuo y después existe la emoción y la emoción puede estar en el cuerpo social que te enseña la emoción o puede estar adentro del individuo que la externalizamos frente a esto Salamette dice bueno el adentro y el afuera no existe va a decir ella el adentro y el afuera del individuo no existe y las emociones no se poseen ella va a decir las emociones circulan y ella va a decir que la emoción es la que crea el adentro y el afuera vamos un poco ahí vamos con un ejemplo vamos a suponer que yo tengo un perro un cachorro y lo veo lo toco el perro y me da ternura ¿no? bueno ¿dónde está la emoción? dice Salamette en realidad Salamette en el libro hace el ejemplo con un oso me pareció más amigable el perro ¿a dónde está la emoción? porque el oso es como que genera miedo el perro genera ternura no quiero traer miedo yo bueno entonces ¿dónde está la emoción? ¿está adentro mío la ternura? yo toco el perro siento ternura ¿está adentro mío la ternura? ¿o está en el perro y el perro me transmitió la ternura a mí? entonces Salamette dice no está ni en el sujeto ni en el objeto dice la ternura no está ni en el individuo ni en el perro es decir la ternura está en el contacto entre el individuo y el perro entre el sujeto y el objeto la emoción está en el contacto entre el sujeto y el objeto es decir la emoción es aquello que construye la diferencia entre el sujeto y el objeto la emoción es aquello que construye esa frontera entre el sujeto y el objeto, porque la emoción es el resultado del choque entre el sujeto y el objeto ahora vamos a ver otro ejemplo para ver cómo lo podemos aplicar para reflexionar sobre fenómenos sociales y no sobre perros entonces por otro lado dice este este la ternura entonces emerge, yo toco el perro la ternura emerge, como que cristaliza ahí en ese choque y queda como en el medio mostrando la diferencia pero por otro lado también la ternura tiene un efecto sobre el perro, ¿por qué? porque lo configura como tal yo aprendo algo cuando toco al perro y siento ternura, aprendo que el perro es tierno y ahí dice las emociones circulan, las emociones se pueden pegar y despegar de los sujetos y de los objetos si el perro me muerde voy a dejar de sentir ternura entonces el perro no va a ser más tierno va a ser malo probablemente entonces ahí ¿qué pasa? una nueva emoción está configurando al perro ¿no? una emoción se despegó se pegó otra emoción y pasó a configurarlo como tal pasó a constituirlo y esto es todo un tema dice Salamén en primer lugar ¿qué sabemos? que la dentro y la afuera no son preexistentes ¿no? la dentro y la afuera tomamos noción de la dentro y la afuera en el choque gracias al surgimiento de la emoción entonces ahora vamos a pensarlo con bueno y en segundo lugar sabemos que la emoción no es algo que poseemos sino algo que circula la emoción no queda pegada eternamente al perro el perro no va a ser por siempre tierno porque si en algún momento el perro me muerde cambia tenemos estas dos cosas en claro vamos a pensar un ejemplo vamos a imaginarnos un grupo de de estudiantes LGBT adentro de una escuela y son súper queer entonces ¿en qué momento va a surgir el grupo de estudiantes heterosexuales normales y el grupo de estudiantes LGBT diferentes? cuando surja ese choque ¿no? entre dos grupos o entre un grupo que percibe a otro grupo diferente y cuando surja una emoción si de repente la emoción que surge es el enojo es la bronca es el rechazo es la sensación de asco o la emoción que sea esa emoción va a tener un efecto ¿por qué? porque la emoción construye la diferencia entre lo de adentro y lo de afuera entonces esa emoción construye sujetos colectivos construye nosotros y construye ellos ¿no? en el choque con lo diferente en el choque con lo distinto surge la emoción del enojo la emoción del rechazo y ese es el resultado bueno hay un grupo que somos que es el nosotros hay un grupo que es el ustedes hay un grupo que somos los normales hay un grupo que son los desviados y a partir de ahora así nos vamos a organizar adentro de la escuela ¿no? con este binomio nosotros somos heterosexuales y tenemos ciertas características y ustedes son parte de la diversidad sexogenérica y tienen otras características y esto lo sabemos porque al chocarnos con ustedes sentimos esta emoción y como sentimos esta emoción nos dimos cuenta de que ustedes son diferentes vamos a pensarlo con otro ejemplo hay un grupo de inmigrantes y entonces de repente hay un un medio de comunicación que empieza a decir que los inmigrantes nos vienen a robar el trabajo ¿cuándo surge la nación como sujeto colectivo? en el surgimiento de esa de esa emoción ah nosotros estamos enojados porque hay un grupo de gente que nos viene a quitar el trabajo entonces de repente la etiqueta enojo se pega al sujeto colectivo inmigrante la etiqueta rechazo se pega al sujeto colectivo este diversidad sexogenérica ¿me explicó? la emoción como el adentro y el afuera como el nosotros y el ustedes no es preexistente sino que surge luego del choque hacer un análisis observar cuáles son las emociones que están vigentes cuáles son los registros emocionales que están vigentes al interior de cierta institución nos va a permitir por ejemplo ver el surgimiento de sujetos colectivos y de sujetos individuales y nos va a permitir ver como ciertas emociones son etiquetas como ciertos grupos son etiquetados con ciertas emociones como ciertos grupos se le pegan ciertas emociones y también como esas emociones de repente se pueden despegar y también como esos sujetos colectivos pueden ir transformándose a lo largo del tiempo bueno yo les decía antes que el giro afectivo no reflexionaba solo sobre las emociones de nuestros objetos de estudio o de los campos donde desarrollamos investigación sino que también se hablaba mucho de las emociones de los investigadores y de las investigadoras bueno este ¿por qué es importante reflexionar sobre las emociones de quien está investigando en ciencias sociales? bueno Gayatri Spivak bueno ella sostiene que si nosotros no exponemos nuestro lugar de enunciación si un investigador o una investigadora que está desarrollando una investigación no expone su lugar de enunciación lejos de neutralizar la voz del investigador en realidad lo que acaba haciendo es colaborar al fortalecimiento de un estereotipo que es una suerte de autor hegemónico que obviamente es blanco es europeo es masculino y es heterosexual probablemente alguna vez le haya pasado a mí me ha pasado mil veces que agarrás un texto y lo empezás a leer y encontrás el título del texto y un apellido dice Johnson y yo decís Google vamos a ver qué dijo el señor Johnson y después lo gobleás y te enterás que se llamaba Natalie Johnson Vanessa Johnson Natalie Johnson y dice ah es una mujer ¿cómo puede ser? decís entonces Galletri Spivak dice un poco eso dice nosotros cuando escribimos en la academia cuando investigamos tenemos que aclarar cuál es nuestro lugar de enunciación y quiénes somos porque si no todo el mundo asume que el que está escribiendo este texto es un científico recontra reconocido y que es un europeo y que es blanco y que es heterosexual además entonces es muy importante situarse y el giro afectivo viene un poco a colaborar con esta intención de situar a los investigadores y a las investigadoras sobre todo hablando de sus emociones yo me dedico a investigar o trabajo en mi tesis doctoral con estudiantes LGBT de escuelas secundarias estudiantes que tienen trayectorias políticas adentro de las escuelas secundarias estudiantes que presentan reclamos frente a los directivos ¿no? y yo también tengo una trayectoria por la escuela secundaria entonces adentrarnos un poco en mi trayectoria por la escuela secundaria o adentrarnos un poco en mis emociones en las emociones que yo atravesé cuando transité la escuela secundaria quizás nos puede ayudar un poquitito a explicitar ese lugar de enunciación y manifestar que no es un lugar de enunciación heterosexual ni europeo ni blanco ni del señor Johnson sino que es distinto entonces les quiero contar una pequeña historia personal cuando yo era chico siempre volvía de la escuela primaria y mi mamá me hacía tres preguntas me preguntaba ¿quién era el nene más lindo en la escuela? ¿quién era el más bueno en la escuela? ¿y quién era el más inteligente? yo, obvio entonces esas preguntas con esas preguntas mi mamá que estaba haciendo estaba colaborando a la construcción de mi autoestima pero mis compañeros de colegio no estaban tan de acuerdo tan recontra en desacuerdo porque yo claramente era un nene recontra marica entonces durante la escuela primaria atravesé infinidad de situaciones de discriminación y de acoso escolar y de bullying entonces un poco la pregunta es bueno yo ya explícito mi lugar de enunciación ahora hagamos un análisis de las emociones porque vinimos a reflexionar sobre el giro afectivo eso vinimos a aprender acá bueno ¿qué emociones me generaban estas situaciones? en primer lugar me generaban mucha vergüenza entonces la vergüenza era instantánea ¿no? la sentía automáticamente yo pero la inmediatez de la vergüenza no implicaba la ausencia de un proceso cognitivo es decir la ausencia de un proceso de aprendizaje justamente por lo que veníamos diciendo antes con Leonora Fucci con Solamed la emoción requiere o implica un proceso de aprendizaje yo toco al perro y aprendo que el perro es tierno ¿no? yo veo un 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 grupo de personas de la diversidad sexual dentro de la escuela y esta gente me genera un montón de rechazo y entonces aprendo que esta gente es mala y que evidentemente hay algo hay que hacer en la escuela entonces bueno yo estaba ahí en la escuela y sentía vergüenza ¿no? y entonces ¿cuál era mi proceso de aprendizaje? yo aprendí que en principio lo primero que aprendí era que mi forma de ser estaba mal entonces ¿qué hago? ¿qué hace la vergüenza en mi relato? me está enseñando algo ¿no? mis compañeros me están haciendo sentir vergüenza en el choque entre mis compañeros y yo emerge la vergüenza como una emoción ¿qué hombre? ¿qué moto? bueno emerge la vergüenza como una emoción identifica el nosotros y el vos ¿no? nosotros somos los que te vamos a hacer sentir vergüenza vos y vos son muy distinto de nosotros por eso nosotros no nos vamos a juntar con vos se construye un sujeto colectivo y un sujeto individual y analizar un poquito la vergüenza ¿y qué nos va a permitir? nos va a permitir cuáles son las normas sociales que están vigentes en ese espacio ¿no? porque la vergüenza me permite ver eso cuáles son las normas sociales vigentes en determinado espacio social ¿no? si yo analizo hago una entrevista a una persona y esa persona me habla constantemente de la vergüenza yo reconstruyendo la vergüenza puedo o siguiendo el camino de la vergüenza en el relato de una persona en este caso en mi relato puedo dar cuenta de cuáles son las normas sociales que están vigentes en ese espacio y puedo dar cuenta además del efecto de la emoción porque la emoción impulsa acciones entonces puedo dar cuenta del efecto de la acción la vergüenza ¿qué tiene? tiene un efecto corrector yo traté de disimular la vergüenza me construyó a mí como un otro me enseñó las normas sociales me invitó a a a conocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y tuvo un efecto que es este corregir ahora hay que corregir tuvo un efecto corrector ese es un ejemplo de cómo podemos utilizar de cómo podemos analizar a las emociones en un relato vamos a otro ahora que bueno yo ya me cité un poco como investigador vamos a volver a la escuela yo inicio mi trabajo de campo en la tesis doctoral investigo las trayectorias de estudiantes LGBT adentro de las escuelas secundarias y me llevo una sorpresa cuando inicio el trabajo de campo yo inicio el trabajo de campo y descubro que las situaciones de bullying y las situaciones de acoso escolar no eran tan habituales como yo esperaba o al menos en algunas escuelas que yo tomé como caso entonces estaba entrevistando a a un chico en una escuela de artes y me dice mirá me dice acá no hay tantas situaciones de bullying me dice nosotros acá tenemos otros problemas qué problemas hay acá qué problemas tiene la diversidad sexual acá dentro de esta escuela dame un poquito y me dice mirá me dice nosotros tenemos más bien problemas con los directivos me dice porque no quieren implementar la ley de educación sexual integral no quieren implementar la ESI y nosotros queremos un baño sin género y no tenemos el baño sin género y nosotros queremos cambiar cosas del uniforme de la escuela y tampoco podemos y bueno tenemos un montón de reclamos y queremos utilizar el lenguaje inclusivo y tampoco podemos un montón de reclamos entonces este chico era un estudiante secundario de una escuela de artes era gay era presidente del centro de estudiantes de la escuela y me transmite esto entonces en un momento el nivel de conflicto se empezó a elevar porque este chico y el centro de estudiantes se quejaban se quejaban se quejaban se quejaban de un montón de cosas que a ellos les molestaban y en general adentro del centro de estudiantes había varias que eran personas LGBT que eran estudiantes LGBT adentro de ese centro de estudiantes entonces ahora vamos a volver un poco a Saramet Saramet tiene un texto que se llama Feministas Aguas Fiestas es muy lindo y es muy interesante y ella reflexiona sobre los orígenes de dos figuras sobre los orígenes de el ama de casa feliz y la feminista y la feminista Aguas Fiestas entonces el ama de casa feliz que es es el ideal social vos vas a ser feliz siendo ama de casa es un guión social es un personaje que si una lo practica bien va a acceder a la felicidad si yo sigo hago lo que este guión me indica represento este personaje social que está disponible para mí voy a ser feliz voy a acceder a la sociedad tengo que cumplir determinadas tareas tengo que cumplir determinado rol y voy a acceder a la felicidad y ahora quién es bueno acá lo que podemos ver claramente es cómo hay un ideal de qué es la felicidad y cómo este ideal de felicidad nos permite apreciar la norma social que está vigente nuevamente las emociones nos permiten acceder a normas sociales bueno y en oposición a la ama de casa feliz está la feminista agua fiesta quién es la feminista agua fiesta es esa persona que en la mesa familiar dice no che para un poquito y este elige interrumpir la corriente de la felicidad elige interrumpir este el guión de la ama de casa feliz y se niega a ocultar su infelicidad y bueno presentó una denuncia hace un reclamo la feminista agua fiesta es esa mujer que en la mesa del domingo o en la mesa familiar hace un reclamo hace una denuncia y en realidad está poniendo incómodos al resto por eso es agua fiesta porque le está ahogando la fiesta a los demás ¿por qué? porque está poniendo en jaque el guión de felicidad está visibilizando cuál es el poder operante está visibilizando cuál es la norma vigente adentro de esa casa y sobre todo está ahogando la fiesta del resto porque está diciendo che yo con este guión no accedo a la felicidad yo necesito otro para ser feliz entonces ahora vamos a volver a la escuela yo les hablaba de que había un chico que era gay en una escuela de artes él usa mucho la palabra puto él en realidad dice yo soy puto entonces este chico se empieza a elevar adentro de la escuela un poco el nivel de conflicto entonces los compañeros y los profesores se empiezan a poner nerviosos ¿por qué? porque el chico es constantemente abrir un debate adentro del aula entonces los docentes empiezan a decir che no podemos estar discutiendo del lenguaje inclusivo toda la clase no podemos estar hablando del aborto toda la clase en 2018 el debate por el el aborto fue muy muy importante en la Argentina no podemos estar discutiendo sobre esto toda la clase vamos a seguir con la clase vamos a cortarla acá entonces el chico automáticamente es identificado como una persona conflictiva es identificado un poco como el puto agua fiesta ¿por qué? porque la institución ya posee un guión de felicidad para los putos adentro de la escuela ¿no? ¿cuál es? el chico me dice acá en la escuela hay un montón de putos así la digo yo sí me dice fue una escuela de artes entonces hay un montón de docentes que son gays me dice el tema es que no están politizados entonces claro el guión de felicidad que estaba disponible para los homosexuales adentro de esa escuela era este el del docente piola el del docente gay que desde su alegría su buen humor y su estética estrafalaria sumaba a la institución sin problematizar sin complejizar y este chico claramente es un puto agua fiesta porque viene a romper con este guión y viene a evidenciar cuáles son las normas sociales que están vigentes y cuáles son los poderes que están operando ahí adentro y la escuela ¿qué le dice? un poco le dice pero si los directivos ¿qué es lo que están con este mensaje de decir che bueno nosotros vamos a continuar con la clase se terminó el debate de la ESI se terminó el debate del aborto se terminó el debate sobre los derechos de la diversidad sexual en la clase nosotros vamos a ir hablando de lo que hay que hablar ¿qué le está diciendo un poco la escuela? bueno si nosotros te estamos dejando mariconear acá adentro ¿qué más querés? viste basta venís a una escuela de arte te dejamos mariconear ¿qué más querés? un poco el mensaje de la escuela es ese ¿qué otra cosa nos vas a pedir? ya nos vas a nos vas a volver a correr por izquierda nos vas a volver a criticar encima viste claro porque justamente el estudiante crea una enemistad entre el cuerpo de jóvenes y los docentes entonces los docentes que ya venían acostumbrados a lidiar con otro con personas de la diversidad sexual pero quizás con menor nivel de conflicto lo identifican como complicado como una persona complicada y claramente es la figura del puto aguafiestas entonces hay guiones sobre la felicidad y yo me pregunto un poco ¿qué pasa cuando en las redes sociales también hay guiones sobre la felicidad? y quiero que veamos un video ¿y ahora cómo pongo el video? ¿puso acá? no acá ahí está vamos a ver ¿a dónde está? acá quiero que veamos este video que tengo yo acá y que pensemos un poquito otras cosas voy a contextualizar bueno esta es una escena ¿qué pasa? ¿a dónde está? esta compartí con sonido está atislado compartí bueno vamos a contextualizar un poquito esta es una escena venimos hablando de los guiones de felicidad tenemos el guión de felicidad del lama de casa feliz tenemos el guión de felicidad de la feminista aguafiesta del puto aguafiesta del docente que es homosexual pero que no genera nivel de conflicto son diferentes guiones de felicidad que están disponibles y de los que venimos reflexionando esta es una escena de la serie euforia en la cual ojalá que conozcan la serie bueno pero hay un personaje se llama Kat y ella está muy está muy triste está atravesando como una crisis está medio bajón y viene con unos problemitas de autoestima y está tirada en la cama y tiene ganas de quedarse ahí un par de días está muy tristonia entonces Kat empieza a imaginarse está ahí jugando con el celu con la compu y entonces se empieza a imaginar qué le dirían a ella las influencers de Instagram si la vieran tan depresiva como ella está bueno ahí habla Ru que es la protagonista que es como que va narrando y dice Kat se odiaba así me dijo But the problem with hating yourself is you can't really talk about it Because at some point recently the whole world joined a self-help cult And won't shut the fuck up about it Cat, you're one of the bravest, most beautiful human beings I have ever seen That's not true Yes it is I wish I had your confidence But I don't like, feel healthy Yes you are No like, seriously I'm not Cat, you just have to love yourself But that's what I'm trying to tell you I fucking hate myself Every day you get out of bed, it's an act of courage That's easy for you to say, you don't have like fucking mental problems Yes I do, why do you think I look like this? Are you kidding? I wish my mental problems made me look like you Trust me, you don't Trust me, I do, you're like the most beautiful person I've ever fucking seen Maybe by white, cis, male, heteronormative standard Oh my god, are you fucking joking? Just send the fuck out Cat, are you fucking serious? Now you're fucking talking, it's the patriarchy You're talking, you are not listening No, society puts things into your mind I don't care about society, I feel like shit Cat, you need to smash all beauty standards But I can't even get out of bed You have to love yourself You need to find your inner fucking warrior Become a bad bitch Just like you did last year But that wasn't even real It looked real That was the point I found it inspiring Shut the fuck up Love yourself, love yourself, love yourself, love yourself Love yourself, love yourself, love yourself Love yourself, love yourself, love yourself Love yourself, love yourself, love yourself, love yourself Bueno. No, es la última, pero la ponemos ahí para cerrar. Entonces. ¿Cuál es? ¿Esa? ¿Esa? Entonces, bueno, veíamos recién muy fuerte. La escena. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Hasta ahora vimos, bueno, cómo las emociones guardan una relación muy íntima con lo social, o al menos eso intenté demostrar. Podemos ver que las emociones nos muestran las normas sociales que están vigentes en un campo. Pensamos a la vergüenza como una emoción correctora que evidencia las reglas en mi relato. Pensamos en los regímenes de felicidad, ¿no? En el relato de este puto guafiestas. Vimos cómo las emociones pueden hacer surgir grupos, y cómo pueden crear identidades colectivas, cómo las emociones pueden crear un nosotros y un ustedes, un nosotros normales y un ustedes desviados. Y ahora yo me pregunto un poco, después de ver este video de Kat, donde traté de transmitir algunas de mis ideas a través de esa escena, ¿qué pasa cuando desde las perspectivas críticas creamos nuevas normas sociales? ¿Qué pasa cuando utilizando discursos que pretenden empoderar, empoderadores, terminamos creando en realidad nuevas exigencias emocionales, nuevos estándares? ¿Qué pasa cuando colaboramos a la creación de nuevos regímenes afectivos? ¿Y qué pasa cuando el feminismo se transforma en un nuevo guión de felicidad, al cual evidentemente Kat no está pudiendo acceder? Lejos, lejos, lejos de construir algún tipo de cierre o de conclusión, espero haber logrado motivar nuevas preguntas. Hasta allí. Gracias. Como los efectivos, almezza este tipo de cáiba ya está en las redes predictibles para verte hacer preguntas también, en el dato de la televisión oficial, ¿Sí? En cuanto a algo que mi perfeta, voy a decirlo con algunas actuaciones de lo que vas escuchando, de las asociaciones, subrayados, de lo que estuve cayendo, pero lo primero que me pasó es un intento de línea de fuga, del pensamiento dicotómico occidental pero a veces dentro de ese intento las teorías que iban apareciendo nos llevan una vez más a pensar en pares y en esto del opinarismo pero como para introducir después esto de los fronterizos de que podía ser pensado desde la ciencia política o de las ciencias sociales en general desde la propia psicología desde la filosofía entonces como dice el desafío de construir o de mirar multidisciplinariamente interdisciplinariamente o transdisciplinariamente dependiendo de pero también generosidad esto de el gesto de ponernos a disposición de forma muy notable muy clara algunas de las naciones que me han preocupado en el último tiempo y que venís investigando y tuviste relación con el saber dentro de un investigador que habla de sí de sus emociones y que me llevaste como a haraway con el conocimiento situado importante como de romper con esta relación objeto sujeto por eso hablamos en grande distancia óptima también implicado un poco parte de este tejido social estoy atravesado por estos agentes de socialización por esta socialización contextual histórica también como como es después pero con palabras nos interpelas por sobre todo en las funciones de base en las redes de trabajo social que son interpelantes como lo traes ¿no? por momentos confundís pero en el buen sentido de la palabra ¿no? de romper con esta construcción de verdades indiscutibles sino de poner como a prueba algunos saberes algunas teorías en las que hemos accedido acá también nos entusiasmas y nos producís emociones después veremos dentro de qué conjunto de teorías a los cuales nos quedamos pero nos haces generar cosas ¿no? después me quedamos como con esto de las redes sociales de bueno Roberto Balaverde es un psicólogo social uruguayo bastante renombrado en la región diría habla del concepto de autoactividad ¿no? de la preservación de sujetos fuera y una autora argentina Milia habla de extinidad como en esto de lo que vos llamabas desprivatización y tal de buena realidad en tanto como la función social pero también la función psíquica de las emociones o de las emociones las emociones también de la perspectiva de Ken en esto de que se ha dicho de los estudios de Ken o de los estudios feministas de los alunos como con sujetos con más dificultades para tomar contacto con sus emociones para poder poner en palabras sus emociones sus sentidos y estas instinciones que son sutiles pero quizá necesarias al menos en esta casa de estudio de bueno ¿qué es una emoción? ¿qué es una sensación? ¿qué es percepción? ¿qué es una apretación? ¿una conmoción? algo que nos conmueve y que también es como sociocultural en esto de la construcción de la sensibilidad moderna que quizá lo que hoy nos preocupa hace 10 años ser indiferente entonces creo que lo que acaba de acontecer al menos desde mi vista perspectiva es como que sacudite nuestro sistema de creencia y también las teorías que aprendimos a veces acá algunos conceptos y perspectivas más claras y más dominantes dentro del campo de la psicología y después esto con la necesidad de la cultura, de las actividades en millones como socios sexuales el cómo, dónde, cuánto, por qué, también me quedaba con lo cultural con esa brecha en el caso Uruguay donde desde el plan vemos en la clínica que es muy habitual encontrarnos en las narrativas de adolescentes de diferentes niveles económicos, de diferentes lugares de origen, de diferentes ciudades de la residencia con la experiencia de haber realizado Uruguay en los colegios secundarios me quedaba en todo lo que decía esa experiencia en la escuela de arte donde el problema principal era otro y no aquello que uno con el supuesto de no me han topado con el Uruguay pero sin embargo aquí, al menos en la clínica acá, es algo que todos los miércoles y después ya cerrando, porque la idea es que pueda discutir con quien está aquí y quien está en las redes el conflicto como algo fundamental, es decir, es posible habitar un espacio, una institución sin que esté el conflicto, la gestión del conflicto, quizás no el problema en que exista sino cómo se lo cristiana, y ahí entra cinco disciplinas en el centro esto de las decisiones políticas para lo que entendemos como un conflicto la voluntad política de construir algo como un problema en el campo de la educación por ejemplo, el baño sin género, el uniforme, el lenguaje inclusivo, que la aplicación de la ESI que el guión del punto de la fiesta de si hoy el guía para el mundo de la política y los tomadores de decisiones en el campo de la educación es lo que plantear está dentro de la agenda y si básicamente aparece dentro de las soluciones imaginables y se asigna el presupuesto para este tipo de cuestiones o si cuando hablamos de agenda de derechos LGBT en la adolescente, además de la vida adultocéntrica del mundo adulto pensando cuáles son las soluciones contemplamos la voz, la recatamos la voz de los grandes adolescentes y es lo que vamos a hacer y después, lo último, que tenía acá al lado además de estar acá, es el chico es lo final cuando hablas de la teoría feminista y posible nuevo guión como interrogante de las posibilidades que vamos a hacer a la psicología positiva en donde colocan en el sujeto la posibilidad de salvación y de construcción de su bienestar de su felicidad y que invisibiliza la estructura social y la desigualdad social que impera este auge del coach motivacional y de un montón de pseudo terapias de pseudo psicología con un tinte de cientificidad pero que promete justamente esa felicidad y cierro como una billeta clínica que poco tiene que ver y mucho tiene que ver de una joven feminista género mujer que en un momento traía como conflicto esto de estoy en un boliche y suena un reguetón y algo en mi vibra en mi interior quiere bailar ese reguetón pero mi sistema de creencias mi ideología mi adherencia a la teoría feminista me impide porque me siento cosificada me vuelvo objetal entonces hay esa tensión entre la teoría y el riesgo de que ese nuevo guión no promueva la liberación que es lo que al fin y al cabo todos queremos la psicología de la liberación y tal y que genere una especie de represión sobre aquello que prometía libertad ¿no? pero bueno ahí es como dejo a ustedes con un quilombo básicamente y ahora venimos como espacio a preguntarte es lo que al menos a mí me despertó el escucharte y agradecerte por la solvencia y esto que nada con todos y con un poco de humor necesaria para esta hora de la noche así que gracias y qué modo qué modo bueno qué decir me gustaría decir un par de cosas en primer lugar sobre lo interdisciplinar yo creo que que es fundamental el abordaje interdisciplinar de los diferentes fenómenos sociales en mi investigación yo el abordaje interdisciplinar se puede dar de diferentes formas se puede dar trabajando con con profesionales de diferentes disciplinas o consultando a profesionales de diferentes disciplinas yo trato siempre de estar al tanto de qué dicen sobre la escuela los sociólogos qué dicen sobre la escuela los antropólogos qué se está diciendo sobre la escuela qué dicen sobre la escuela los pedagogos qué dicen sobre la escuela diferentes diferentes personas yo creo que eso es fundamental si no nos explica la presencia de un politólogo hablando sobre las emociones si no nos explica yo soy un poco producto de eso de cómo las fronteras disciplinales se van volviendo independientemente de que cada disciplina tiene un objeto y tiene un método las fronteras disciplinales es cuando empiezan a a bajar un poquito lo que hacen en realidad es fortalecer el lente con el cual con el cual relevamos los los campos de estudios con los que trabajamos después lo otro que que sobre lo cual también me gustaría hablar de lo que dijiste vos es los conflictos las demandas de los estudiantes entra ingresan a la agenda pública depende mucho de de qué concepto de conflicto escolar se maneje en en determinada escuela y depende si la escuela frente a los conflictos escolares más bien trata de 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 eliminar el conflicto o más bien trata de sobrellevarlo a lo largo del tiempo o más bien trata de escuchar qué es lo que está diciendo el estudiantado y a partir de eso generar una transformación es contextual digamos depende mucho de cada caso particular es verdad que esta escuela de artes con la que con la cual yo trabajaba recién en la presentación es un poco un caso excepcional no todas las escuelas de Santa Fe tienen estas características no todas las escuelas de Argentina tienen estas características claramente estoy seguro de que el bullying sigue siendo un problema en la mayoría de los colegios de nuestro país estoy seguro no, sigue sigue siendo un problema en la mayoría de los colegios de nuestro país constantemente surgen eh surgen surgen movilizaciones de estudiantes secundarios por un caso de suicidio de algún compañero que sucede o en la casa o adentro o incluso eh adentro de la escuela eh es decir esta situación donde entramos a una escuela de artes y está todo bien con la diversidad sexual es un poco excepcional pero me pareció que podía servir para para graficar esto sin embargo es por lo menos eh es por lo menos prueba de del cambio social de la pos de la existencia del cambio social y de la esperanza depositada en el cambio social los reclamos de los estudiantes llegan al al estado bueno hay otra cuestión ahí eh está muy en debate la cuestión del voto joven en argentina en argentina nosotros tenemos votos a partir de los 16 años fue muy discutido hace varios años atrás pero por ejemplo santa fe es la provincia donde yo vivo no no adhiere al voto joven entonces ese es otro reclamo bueno que atención le va a prestar el estado a los reclamos de los estudiantes y no tiene ningún efecto en este en las urnas un pendiente un pendiente de de santa fe que que se pueda votar a partir de los 16 años como en el como sucede en el resto del país como sucede en el resto argentino y después en relación a lo último que decías bueno qué pasa cuando queremos empoderar y en realidad terminamos creando nuevas reglas esa yo creo que es la más difícil eh qué pasa cuando cuando tengo ganas mi cuerpo mi cuerpo tiene ganas de de bailar el reggaetón pero creo que es profunda políticamente incorrecto bueno ahí hay que prestar atención eh supongo yo a las a las prioridades cuáles son las las prioridades si el el deseo o la libertad interna o la corrección política y también esa corrección política frente a quiénes no qué estoy tratando de hacer qué estoy tratando de probar a quién estoy tratando de de impresionar con mi con mi profunda convicción eh que de repente se transforma en un corset que me impide que me impide bailar eh pero bueno sin lugar a dudas eh las respuestas también son también son contextuales ahí me desligo sin lugar a dudas las respuestas también son contextuales también dependen del también dependen del contexto eh eso Cecilia tiene una pregunta así que pasamos el micro y en realidad es como con lo que me voy que que me gustaría como compartirlo bueno primero gracias y gracias por la claridad porque como a veces es difícil como seguir la línea de pensamiento y para no repetir como lo que dijo en mi caso me paseaste por varias teorías de repente estaba con judith de repente estaba imaginándome los diez pasos de parson de la ama de casa feliz de repente eso es pivac bueno esto de que a mí me impactó mucho el texto de este de si puedo hablar el subalterno este o algo así es como la pregunta del texto y lo que me gustó en base haciendo la conexión con con gonzalo es de que sentí que con la cuenta de mi cuando estabas hablando de este entre no entre entre la el sujeto y la emoción y que se construye como en ese entre este interrelacional como no lo llevé al género o sea me centré como en el resultado de esa conexión y de ese como este encuentro si se quiere entre entre un uno y otro que eso me pareció como re interesante de problematizar y después en todo lo que tiene que ver con con lo metodológico no por eso digo pasaste como por muchas teorías y campos de estudio y como también como repensando como futuros investigadores de que se puede como contraponer y lo pusiste también en la presentación no bueno que que me interpela que haya todo este campo de teorías que hablan de esto no y hacia dónde voy pero pero no desde el lugar de la eliminación y no generar nuevas situaciones como de exclusión hasta teórica no de esto no lo descarto entonces me pareció eso a nivel como de investigación metodológico de romper con esto de que este si investigas no sentís no como esta cuestión de no podés sentir o no te puedo atravesar ya lo había escuchado lo del giro afectivo y me parece que está buenísimo porque esto que tú decías somos este protagonistas también de la propia investigación y como también nos afecta investigar y desde qué lugar nos afecta y como eso lo podemos como transformar en algo que después podamos volcar en este distintos campos de estudio y demás y no como el positivismo no de no esto no se puede esto de afuera no esto no porque puede de validez no entonces bueno esto de preguntarse si esto que traían ustedes dos ahora lo último de si no estamos creando con algunas cuestiones nuevas formas de exclusión porque si yo no me siento no esté capaz de poder bailar un reggaeton porque rompe con toda mi epistemología y ideología feminista donde donde me estoy ubicando también en ese contexto en ese tejido social o sea con cuál es mi posicionamiento mi anclaje etcétera etcétera no para seguir y gracias gracias a vos es si no se mati si querés comentar algo acerca de la reflexión si en cuestiones metodológicas yo creo que es fundamental situarse como investigadores eso es es clave sobre todo porque cuando estamos haciendo investigación cuando estamos en situación de investigación estamos en situación de tesis sí o sí afortunadamente y lamentablemente solapado tenemos que investigar sobre un tema que nos interesa porque si no es imposible y si el tema nos interesa nos nos atraviesa de forma personal ¿no? entonces no situarnos y hacer como que si a nosotros no nos estuviera sucediendo nada es un poco mentir y es colaborar nuevamente a esta a la construcción de esta idea de como si la ciencia estuviera totalmente alejada del mundo observando y observando con una lupa desde afuera las las hormigas observando los hongos no bueno no es así nosotros estamos involucrados estamos vinculados vinculados trabajamos con lo social este politólogo sociólogo antropólogo este la psicología también incluso la medicina trabajamos con lo social y estamos involucrados con eso entonces desarrollar una investigación no podemos hacer como si estuviéramos trabajando con un hongo con una meba bajo ningún punto bajo ningún punto de vista y en relación a lo último que decías bueno volvemos siempre sobre la misma cuestión bueno qué pasa con estos nuevos discursos que en realidad crean nuevas normas y yo voy como generando nuevas reflexiones sobre esto en conjunto con en el diálogo con ustedes y lo que voy pensando es en la idea de agencia aquellos discursos que te desagencian que limitan tu agencia voy a arrancar dudar porque si te está si está limitando tu si está limitando los horizontes de los horizontes de la agencia propia arranquemos a mirarlo con con otro ojo o a ver y también nuevamente que esos discursos son son contextuales pueden ser muy útiles en un contexto en el cual te super agencia te super empodera y te brindan un montón de herramientas para zafar de una situación ¿no? de repente frente te atravesas una situación de discriminación arriba de un colectivo o un señor le chifla a una mujer en la calle el discurso es muy útil te agencia totalmente ¿no? pero bueno de repente estás adentro del boliche y no te animás a bailar el reto entonces es contextual también ¿no? nada es blanco o negro nada es bueno esto todo que sí o todo que no nos vamos a quedar sí o sí con esto y esto lo vamos a eliminar bueno es contextual a veces sirve a veces no hay que tratar de diferenciar agradecerles por haber venido por haberme venido a este espacio una experiencia muy linda Montevideo me parece un lugar maravilloso este y viniendo desde Argentina la gente acá está muchísimo más tranquila así que yo también estoy tranquilo este salí del estrés de Argentina y en particular de Santa Fe y acá estamos todos relajaditos es la primera vez que vengo sí sí es la primera vez que vengo esperamos que no sea la última porque esperamos que no sea la última no sea la última bueno muchas gracias gracias a vos Matías te aplaudimos desde acá desde la virtualidad con YouTube y esperamos a todo el mundo el próximo lunes repetimos horario 18 horas salón de actos de facultad para la segunda conferencia de Matías ¿de qué nos querés adelantar algo? por lo menos el tip en la próxima charla vamos a hablar sobre la pedagogía queer como una perspectiva teórica que también podemos utilizar para pensar a la diversidad sexual adentro de la escuela y voy a proponer otras dos perspectivas teóricas que pueden oficiar como complemento para pensar a las identidades LGBT adentro de las escuelas secundarias pedagogía queer por un lado las teorías del conflicto escolar por otro lado y los estudios sobre participación política por otro lado tres perspectivas teóricas que nos pueden ayudar a tener una mirada mucho más compleja y completa sobre qué le pasa a los estudiantes LGBT a la diversidad sexogenérica adentro de las escuelas secundarias muchas gracias nada que agregar con eso más que convocante así que les esperamos gracias por todo y hasta lunes gracias gracias